Hoy les traigo un video muy interesante que probablemente no conozcas. Les traigo la historia de dos chilenos, uno de un bando y otro de otro bando. Estoy hablando de Peter Hans y la historia desconocida de un chileno que combatió a los en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para los que no conocen, ¿quién fue Peter Hans? Peter Aluf César Hans fue un general de brigada de subchileno de origen alemán y miembro de la UMSS en la Alemania. Fue nacido en Santiago, Chile y falleció en Birsen, Alemania, el 23 de mayo de 1967. Bueno, para los que tienen duda que es la UMSS, era el cuerpo de combate de élite de las UMSS. Tuvieron una amplia participación en la Segunda Guerra Mundial y su principal dirigente fue... Así que gente, con esto los invito a que se pongan cómodos, que este video va a estar muy interesante para saber un poco de historia y aprender un poco más. Que nunca está de más aprender y conocer. La verdad, este tipo de video para mí es muy nutritivo porque siempre me sirve para algún que otro video estar sabiendo de quién es quién. Así que nada, amigos, empecemos. Patricio, de Jack Adams, South American Joe. Este es tu libro, tu investigación de este chileno que combate esta guerra por... Era de origen inglés. Un descendiente de inglés, sí. Descendiente de inglés, chileno, sí. Sí, y justamente por eso hay un dato importante porque una cosa es la declaración política, esta como neutralidad de Chile. Pero otra cosa es lo que pasaba con los chilenos. Y sí, los bandos estaban clarísimos. O sea, había gente pro eje, pro aliados. Fueron más de 600. La gente, los chilenos o hijos de inmigrantes que salieron en diferentes barcos y defendieron un bando u otro. O sea, eso es un elemento muy... Jack Adams, si te parece. Jack Adams es hijo de ingleses, ¿cierto? Su padre viene y llega a Estados Unidos, ¿cierto? Es un ingeniero en minas. Y al momento en la Primera Guerra Mundial, él está en Bolivia. Llega a Chile con intención de enrolarse. No puede por una discapacidad médica, ¿verdad? Su hijo estudia en el norte, se viene a Santiago a trabajar a la COPEC. Y está ahí en la Primera Guerra Mundial y él dice, papá, yo voy. Yo voy por el honor de la familia. Y él, como muchos otros descendientes ingleses, ¿verdad? Va y va. Y va. Se sube a un barco. O sea, de hecho, ahí está todo documentado como él, con las autorizaciones del cónsul, ¿cierto? Las fechas en que salían los barcos. Y él pide ir y se suba y llega justamente a Londres la semana clave de los barcos de la batalla de Inglaterra. Que fue la semana en que nació John Lennon, en este medio. Y él combate toda la guerra. Era un hijo de ingleses que no sabía muy bien hablar inglés. ¿Él combatía? ¿Era aviador? Aviador. Él entra a la RAF. Voy a hablar force. Claro. Y como auxiliar primero. Y empieza a hacer los cursos que le toman toda la guerra. Participa en Normandía. Y posteriormente, cuando Alemania empieza a tomar bombas B-1 y B-2. Que eran tres días. Claro. Que después fueron fundamentales para la guerra espacial, ¿cierto? Su avión en un raid, que tenían que bombardear una fábrica, cae. Ok. Y ahí muere. Claro. Y la historia cuenta su vida completa, documentada con familiares que aún quedan en el norte. Documentos de la época, gente que lo conoció. Y es la historia de uno de los tantos chilenos que fueron. Dentro de tu colección de datos freaks, Joaquín, de la Segunda Guerra, ¿te topaste con algún chileno o algo que tenga que ver con Chile? De Chile, la verdad. De Chile, tuve una participación bien secundaria. Hay muchos datos freaks de la Segunda Guerra, pero no me he topado todavía con algo que sea local. ¿Cuál es el dato freaks freaks que tú tienes en la cabeza ahí? Hay muchísimos. O sea, por ejemplo, yo siempre me había preguntado por qué uno habla de esto de cóctel. Ah, correcto. Y la historia, bueno, es larga y bastante sabrosa. Cuando unió un subjetivo de Finlandia, el ministro de Relaciones Exteriores, que era Molotov, argumenta, él dice que estas cosas que caen en el cielo en realidad no eran bombas, estas eran cestas de comida para ayudar a la población finlandesa. Y los finlandeses, bueno, ahora han pasado, si tú crees, frío y miedo, pero hambre no pasaban. Entonces, no se la compraron. Y desarrollaron entonces estos artefactos diarios para tocar a los políticos. Entonces les dicen, mira, esto es un cóctel para acompañar estas cestas de comida que tú dices que nos estás mandando. Así que hasta el día de hoy lo llamamos cóctel. Muy interesante la historia de este aviador. Me parecía bueno compartirlo con ustedes porque quizás no conocían la historia de él y siempre está bueno aprender algo nuevo. Ahora vamos a ver la historia de Peter Hans, que su nombre acá en internet es bastante resonado. Así que vamos a conocer. Obviamente el video original se lo voy a dejar en la descripción para que lo vayan a ver. Así que nada, comencemos. Nacido en Santiago, Chile, como Peter Adolf Káezar Hansen, el 30 de septiembre de 1896. A los 18 años, viaja a Alemania para alistarse como voluntario en el territorio del Segundo Reich durante la Primavera Mundial. Esto pudo ser posible, ya que al dominar el idioma alemán, su ingreso no tuvo inconvenientes. Además del idioma alemán y por supuesto el español, dominaba al italiano, que le será de mucha ayuda en un futuro. Durante el conflicto, combatió en un regimiento de artillería, alcanzando el rango de teniente. Regresó a Chile al finalizar la guerra, ya que después del Tratado de Versalles, el límite de contingente en el ejército alemán no le permitía seguir. Regresó a Alemania en 1933. Cuando Adolf Káezar subió al poder, ingresó al partido con el número de registro 2.860.864. Luego pidió su ingreso a la CCD, donde su carrera fue meteórica. En 1934, cuando solo era un SCD Führer, ascendió a SCD Führer, SCD Führer en 1935 y ya a principio de 1939 ascendió a SCD Führer. Al comenzar la guerra mundial, con el rango de SCD Führer, comandaba una unidad de artillería. Para 1940, como SCD Führer, en las recién creadas Waffen SCD, se convertiría en el primer oficial no europeo en ingresar en ese cuerpo de elite. Si bien no participó activamente en las primeras etapas del conflicto, ya en 1943 se destacó en la batalla de Kursk. Después de esto le fue encomendada la misión de entrenar la división Letizia, conformada por voluntarios y líderes en las Waffen SCD, sobre todo en instrucción de guerra antipartista. Pero donde más destacó este oficial fue como comandante del 29ª División de las Waffen SCD, conformados por italianos. Como se dijo antes, Peter Hilsen dominaba el alemán, el español y también el italiano. Por eso el alto mando quería un oficial que dominara el idioma, además, al proclamarse la República de Salo en Italia, las Waffen SCD estaban con la misión de crear una unidad con elementos fascistas italianos. Por aquello, Hansen fue asignado como general, instruyendo a los reclutas junto a un comandante italiano llamado Pietro Maggi. Un dato curioso es que esta fue la única división de las Waffen SCD que no le estaba permitido usar el uniforme reglamentario alemán, sino el uniforme del ejército italiano. La acción de guerra más destacada de la división italiana de las Waffen SCD es la Batalla de Anzio, en la primavera de 1944, donde pudieron detener el avance de las tropas norteamericanas, sufriendo estas últimas numerosas bajas. Pero al juntarse las tropas británicas y norteamericanas, los italianos SCD Hansen resistieron solo con granadas y armas obsoletas, pero significando muchas más bajas de un lado aliado que de las propias unidades de las Waffen italianas. Cuando Roma cayó bajo los aliados el 4 de junio de 1944, Pietro Hansen quedó asombrado de escapar con su unidad solo con 300 bajas en su división contra el triple de las tropas británicas y norteamericanas. Esta acción le valió una condecoración por actos de servicio. Pietro Hansen volvió al ejército alemán, comandando una unidad panzer aunque poco vio de combate. Intentó escapar a Chile pero los aliados se lo impidió, quedándose en Alemania. Sus últimos días los vivió en Biersenú, Alemania, sin poder regresar a su patria natal, donde falleció el 23 de mayo de 1967. La historia de Pietro Hansen está dentro de aquellas no contadas, ya que como dice la premisa, la historia la cuentan los vencedores, nunca los vencidos. Es interesante ver que tanto los aliados como los del eje, existieron personas que lucharon en uno u otro bando, tanto como el hecho de que es la única persona nacida en América Latina que llega a formar parte de la selecta Bafen SS. Además de comandar una división SS, ser comandante de unidades panzer y de ser uno de los pocos altos mandos que no fue acusado de clases de guerra. La verdad que sí, que como dice ahí, muchos viajaron en esa época para unirse de un lado o del otro y muy poco se sabe de los que fueron realmente. Por eso me pareció muy bueno compartir esta información con ustedes, sé que no va a servir de mucho, pero bueno, por lo menos para tener un poco de conocimiento de estos chilenos que participaron. Básicamente se unieron a los distintos bandos por supongo que su idioma. Ahora quiero que ustedes me cuenten acá en los comentarios si conocían las historias de estos dos soldados. Si saben de otra historia de otro soldado, me lo pueden hacer saber en los comentarios, es mucho muy importante, así yo lo puedo compartir con más gente. Porque hay mucha gente, la verdad que le interesa este tipo de video, le interesa aprender cosas nuevas. Y acá estamos todos para compartir entre todas. Gente, no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Gracias por ver el video y nos vemos en un próximo video. Bye bye, adiós. Adiós.